Este ejercicio corresponde a uno de los problemas que han aparecido recientemente en las pruebas de BAU de Matemáticas 2 de junio de 2018 en la Comunidad de Madrid. Nos dice el enunciado que en una fábrica se elaboran dos tipos de productos, A y B. El 75% de los productos fabricados son de tipo A y el 25% de tipo B. Los productos de tipo B salen defectuosos un 5% de las veces, mientras que los de tipo A salen defectuosos un 2,5% de las veces. Entonces, se pide, si se fabrican 5.000 productos en un mes, ¿cuántos de ellos se espera que sean defectuosos? Esta es una primera pregunta, apartado A. Y una segunda pregunta dice, un cierto mes, por motivos logísticos, se cambió la producción de modo que se fabricaron exclusivamente productos de tipo A. Sabiendo que se fabricaron 6.000 unidades, se pide determinar, aproximando la distribución por una normal, la probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas. Vamos a denotar por A al suceso elegir un producto de tipo A, por B al suceso elegir un producto de tipo B, y por D al suceso elegir un producto defectuoso. Primero calcularemos la probabilidad de elegir un producto defectuoso. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso es la probabilidad de que sea defectuoso y sea un producto A, o bien que sea defectuoso o sea un producto B. Como estos dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de estos dos sucesos. Por la probabilidad de D y A es la probabilidad de D condicionado por A, por la probabilidad de A, y la probabilidad de B y B es la probabilidad de B condicionado por B, por la probabilidad de B. Esto, ni más ni menos, es el teorema de la probabilidad total. Démonos cuenta que los sucesos A y B constituyen una partición de la expuación muestral. Y D es el suceso por el que nos estamos interesando. Bien, entonces, la probabilidad de A es 0,75, 75 centésimas, porque viene del 75% de la que nos habla el enunciado, de que las piezas son de A, de tipo A. El 25% son de tipo B, por tanto la probabilidad de B es de 0,25, y luego la probabilidad de encontrar un producto defectuoso, dado que sea de A, es del 25%, es decir, de 0,025 en tanto por 1. Y la probabilidad de encontrar un suceso defectuoso, dado que sea de B es del 5%, es decir, 0,05. Haciendo esta cuenta nos da 0,03, 1,25. Esa es la probabilidad de encontrar un producto defectuoso. Bueno, y a continuación vamos a calcular cuántos productos de un conjunto de 5.000 son defectuosos. Bueno, pues, multiplicando el tanto por ciento de productos que son defectuosos, que lo entendemos como la probabilidad de encontrar un suceso defectuoso por el número de sucesos, pues nos da, aproximando por exceso, 157. 157 podemos poner productos defectuosos. Eso es lo que se espera, atendiendo al significado de probabilidad. Bueno, y entonces en el apartado B, vamos a denotar por X a la variable aleatoria un número de productos defectuosos. Sabemos que X sigue una distribución binomial de parámetros en IP, donde N es 6.000, según el enunciado, IP es 0,025, que corresponde a la probabilidad del 2,5% de encontrar un defectuoso dado que sea de A. Solo se producen ahora productos de tipo A. Entonces, planteemos la probabilidad que nos piden, la probabilidad de que X sea mayor que 160. Calcularla según el modelo binomial sería inviable, por los costosos cálculos que ello supondría. Pero, sin embargo, si aproximamos la variable aleatoria binomial por una variable aleatoria normal, que llamaremos I, y lo podemos hacer, puesto que N por P, que es el criterio de validez de la aproximación, es mayor que 5. N por P, aquí lo tenemos, es 150, y sobradamente es mayor que 5. Y N por 1 menos P también es mayor que 5, porque 6.000 por el contrario, 1 menos 0,025, seguro que es mayor que 5. Por lo tanto, podemos hacer esa aproximación por una variable aleatoria normal. Es decir, I sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma, mu es la media, sigma es la desviación estándar, y como ya sabemos, por lo que hemos explicado en clase, mu es N por P, N por P es 6.000 por 0,025, B2,5, y nos da 150. Y sigma, la desviación estándar, es la raíz cuadrada de N por P y por 1 menos P, también a veces llamado Q, 1 menos P, y nos da, ahí no tenemos la cuenta, y nos da 12,1 aproximadamente, aproximando hasta las décimas. Bien, así pues, de 1, ahí tenemos el paso 1, podemos decir que la probabilidad de que X sea mayor que 160 es aproximadamente igual a que Y sea mayor que 159 menos 5. Fijémonos que aquí hemos realizado la aproximación de Yates, o aproximación también llamada de continuidad, y ahora, ya estamos media unidad, a la abscesa crítica 160 para trabajar en continuo. Entonces, vamos a tipificar, de ahí pasamos, que es normal, pasamos a la variable Z, Z, tengamos en cuenta que la tipificación se realiza mediante esta transformación, donde Z es una normal 0,1, y ya podemos utilizar las tablas de la distribución de probabilidad de media 0 y distribución estándar 1, que es lo que haremos en breve. Bueno, pues entonces, la abscisa que corresponde a la abscisa de Y, 159,5, resulta ser, al hacer este cálculo, 0,7851, y esto es igual, la probabilidad de que Z sea mayor que 0,7851, a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,7851. Bueno, esto lo sabemos por las propiedades de la función densidad de probabilidad de Z. Si la abscisa la tenemos aquí, 0,7851, y queremos calcular esa probabilidad, pues esto es lo mismo que calcular la probabilidad hasta 0,7851, restándola naturalmente de 1, ¿no? 1 es toda el área bajo la curva. Entonces, si restamos estas dos cosas, nos va a dar lo que tenemos planteado inicialmente. Bien, pues, a ver, vamos a borrar esto, esta aclaración, que quizá no haga falta ya. Entonces, no hubiese hecho falta hacerla. Entonces, fijémonos que esto es el valor de la función de distribución de probabilidad de Z en 0,7851. Haciendo esta resta, nos da 0,2162. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué hemos dicho que esto es 0,7851? Vamos a hacer aquí una pequeña, vamos a ver, perdón. La probabilidad de que Z sea menor que 0,7851 hemos puesto aquí, que es igual a 0,7838. ¿Por qué es eso? Si miramos las tablas, vemos que entrando por filas y columnas solo podemos apreciar hasta la cifra de las centésimas. Entonces, encontramos que el valor de F para 0,78 y para 0,79, pero no exactamente para 0,7851. Así que vamos a hacer una interpolación lineal entre estos dos valores. Ahí tenemos dibujado un gráfico de la función de distribución de probabilidad. Aquí tenemos los dos valores 0,78 y 0,779 con sus respectivas ordenadas. Y lo que le corresponde a 0,7851, que lo tendríamos aquí, en este puntito, 0,7851, pues yendo a buscar el punto sobre la recta azul, encontraríamos este valor. Esto lo sabemos calculando, haciéndola, como he dicho, la interpolación lineal. Esta es la ecuación, aplicando la ecuación en forma continua de la recta de color azul, que es la recta de interpolación, y despejando lo que queremos obtener, pues haciendo estos cálculos con la calculadora, en un solo paso, nos da 0,7838. Bueno, y eso es todo, el resultado que hemos obtenido es este, que estoy remarcando en amarillo, y espero que se haya entendido cómo se ha resuelto este ejercicio muy típico de BAU, con dos apartados. Hasta la próxima, pues.